El municipio de Pielaos ha festejado a su patrona la Virgen de Valencia. Una vez más, su santuario en Bioño ha sido el lugar elegido para los reencuentros de familiares y amigos en torno a una fiesta donde las tradiciones y los recuerdos comparten protagonismo con la devoción. En su última edición, la fiesta de la Virgen de Valencia ha echado la vista atrás para reconocer el trabajo de las generaciones anteriores. Con este objetivo, Antonio Arcevela, vecino de Oruña y alcalde del municipio entre los años 1984 y 1989, ese al que todos llaman Toñín, ha sido el pregonero del Día Grande. Toñín Arce, para todos nosotros. Hoy para mí es la vuelta a casa porque siempre te encuentras cuando vas hablando con vecinos o tienes que ir porque tienen que subir. No, déjame pases o déjame, necesito matrículas porque vienen mis hijos. Hoy todo el mundo viene a la campa de la Virgen de Valencia. Fue una ilusión y esperaba hacer lo peor porque esperaba emocionarme. Después de 40 años, que todavía vaya por los pueblos y me llamen alcalde es algo maravilloso. Dejé una constancia de lo que era, no solamente el político, sino el amigo de los pueblos. Me costó, bueno, yo, no lo he dicho ahí, nunca estuve pagado por el ayuntamiento. Yo a las 7 de la mañana iba a Alcatela a Malaya y he ido a trabajar todos los días. Y para eso me recorría, para hablar con los vecinos, qué problemas tenían. Porque no me podían, a lo mejor, venir a hacer un pequeño papel en el ayuntamiento. Yo me iba a Liencres, me iba a Bob, me iba a Mortera. Y a las 9 de la noche me decían, alcalde echamos una partida y el alcalde echaba la partida. En este 2024, el municipio de Piélagos también ha celebrado la festividad de su patrona, mirando al futuro con optimismo. A ella, a la Virgen de Valencia, atribuían representantes políticos y vecinos un regalo muy especial. La inclusión de Costa Quebrada y la red de Geoparques Mundiales de la Unesco. Yo creo que es un punto de partida para poder desarrollar la actividad sociocultural. Y ese kilómetro cero, ese producto de kilómetro cero que tan bueno tenemos aquí, desde quesos, helados, sidra y muchas cosas más. Yo creo que puede ser una oportunidad de oro para que mucha más gente nos visite. Nos visite teniendo claro cuál es el objetivo de turista que aquí valoramos. El que tenga en cuenta a dónde viene, el que tenga en cuenta que aquí tenemos y ponemos en valor nuestro patrimonio natural, que nos gusta protegerle, que nos gusta disfrutarle todos juntos, pero que no queremos destrozarlo. Y esto se alinea muy bien, viene como anillo al dedo a esa estrategia por la que estamos apostando, muy claro y de forma inequívoca de desarrollo sostenible de nuestro territorio. También por ese turismo de calidad, ese turismo sostenible que aspira a desestacionalizar durante todo el año, que aspira a descentralizar y a distribuir sus beneficios por todo el territorio de la región. Yo creo que recibimos un regalo inmenso para todos los cántabres, que tenemos que saber administrar, genera visibilidad internacional. Como manda la tradición, el Día Grande de la Virgen de Valencia arrancó con la misa mayor a la que siguió la procesión alrededor del templo, amenizada por el grupo de danzas Virgen de las Nieves de Thanos. El lanzamiento del chupinazo y el pregón desde el balcón del centro de interpretación. En el santuario de nuestra patrona, la Virgen de Valencia. La entrega de premios a las ganadoras del concurso de carteles y la tradicional comida campestre en la que se sirvieron 3.000 raciones de paella. ¡Viva Piélagos! ¡Viva Cantabria! ¡Viva España! ¡Viva!